Me siento nostálgico porque la era de las llenas concluye inminentemente. Siguiendo por la línea que hemos estado desde el principio, ¿no? Sí. De cierta forma estamos los cuatro del Dream Team. Julio está muy bien. Ahorita esta semana le vamos a dar la vuelta. Ahora en esta fusión que ya han pasado varios días, pues no sé si confiar al 100. No confío ni en mi propia sombra, la neta. Es necesario encontrar capitanes. Los capitanes habrán de escoger a sus equipos. Y ahí tendrán que pensar muy bien su estrategia. A buscar y a buscar. Hay una gran recompensa de por medio. Deben tomar una vez más ese cubo. Todos buscando el gran objetivo. Esta noche a las 7.30, Azteca 1.